Hola, soy Narcedalia. ¿Quién es Narcedalia? Soy una mujer apasionada, muy femenina y versátil. Soy una voz femenina que inspira, porque procuro siempre que mi voz tenga personalidad, que mi voz interprete música tradicional para todos los gustos y que mis shows siempre dejen huella. Mi esencia como artista es una voz femenina que inspira, porque siempre manifiesto mi femineidad, muchas veces mi vanidad, con un toque de delicadeza y complicidad. Me motivo inspirando a través de mi voz sensaciones que despiertan los sentimientos. Interpreto música tradicional para todos los gustos, ya que la música tradicional no se limita, es muy amplia en un contexto mundial. Aparte, la música tradicional siempre evoca identidad y raíces, y se le pueden involucrar sonidos, ritmos, letras, que conecten con tendencia, género y tradición. Por una expresión armónica de la femenina que conecta al público a través de una interacción vocal, siempre entregando una experiencia única que buscarás compartir con un espectador más, un show que deja huella. En mis shows hay un regalo especial que evoca sentimientos y acaricia al alma. Es una conquista musical, experiencial y vibrante, así como un espectáculo con interpretación vocal al límite. Te invito a adquirir y compartir mis canciones, ya que todas mis producciones contienen esa versatilidad vocal que invita a amenizar tu vida. Te invito a adquirir y compartir mis canciones,